Colo Colo tenía que ganar ante Cobresal para no alejarse de los equipos que están en la parte alta de la tabla y no lo hizo. Empató 2 a 2 en el cobre y empieza a despedirse tempranamente de la lucha por el título del campeonato nacional. Este video llega gracias a OneXBet, el sitio donde podrás realizar apuestas en una diversidad de deportes y por supuesto en partidos de fútbol. Te invito a registrarte con mi código especial 1XACO y obtendrás un bono en tu primer depósito. Encuentra el link en la descripción del video. Apuesta con responsabilidad y gana con OneXBet. El partido empezó más que perfecto para la visita porque el cacique se puso arriba en el marcador a los 2 minutos gracias a una notable definición de Damián Pizarro. Diego Colo a los 36 minutos de juego puso la igualdad. Arturo Vidal a los 45 más 4 puso nuevamente al cacique en ventaja de penal. Mientras que Diego Colo volvió a anotar para poner el 2 a 2 definitivo. Con este resultado Colo Colo está lejos de la cima con apenas 17 puntos en la sexta posición. Mientras que Cobresal llegó a 10 unidades y se ubica en el treceavo lugar. En la próxima fecha el cacique será visitante de Audax Italiano. Mientras que los mineros se trasladarán a Viña del Mar para jugar con Everton. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!